El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa. El Secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Bonibio Sorno, inició en el sector educativo la colecta anual de la Cruz Roja. El funcionario estatal instó a la comunidad educativa a apoyar esta causa altruista. Ayude, porque no sabemos en qué momento necesitamos de la Cruz Roja. El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa.